Porque nos adeudan muchos pagos retrasados, entre ellos pagos de vacaciones, turnicidades, bonos de zapatos, entonces estamos aquí peleando nuestros derechos, no hemos parado, hemos estado al pie de la batalla trabajando y es injusto que no nos hagan pagos a nuestros salarios. Bueno, que se les pague todo lo que se deuda a todo el personal de enfermería, porque igual todos hemos estado al frente, no hemos abandonado las áreas, tanto en la capital como en las áreas rurales hemos estado al frente durante toda esta pandemia, entonces es justo que se pague todo lo que se deuda. Pues a mí no es tanto, pero sí hay compañeras que sí se les debemos. 21 años, me contrato dando como unos 28 años de trabajar aquí. Bueno, yo estoy en solidaridad con mis compañeros de la primera línea, que dicen los héroes. Los héroes necesitan que se les pague, no se les ha pagado, entonces a muchos. Entonces es necesario que esos héroes se les pague, porque muchos se mueren y tal vez se les adeuda.